El Museo de Historia Mexicana presenta Poética de la Infancia, Los Niños en el Arte Exposición internacional que a través del grabado, pintura, escultura y una sorprendente instalación de juguetes antiguos muestra cuatro siglos de la historia de la niñez a través del arte y el juego. Museo de Historia Mexicana, frente a la Macroplaza Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia.